Definitivamente, desde los años 80, cuando éramos jóvenes, éramos rebeldes, y no teníamos más causa que nuestra propia rebeldía, la libertad de sentirnos libres en medio de una generación aplastada y sumada por un proceso totalitario, pero nuestros primeros ídolos fueron aquellos íconos del rock como Nick Jagger, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Sissy Topp, pero ya en esa época empezamos a identificarnos con el mensaje de Juan Pablo II, de Lech Walesa, de Vakla Haver, sobre todo, de Munkaselli Jack, en fin, de Dalai Lama, y de todas estas personas que en el mundo estaban en un momento, generando un momento de cambio que iba a marcar la historia de la humanidad. Fue muy revelador para nosotros poder descubrir que nuestra propia patria, en nuestros propios barrios, en nuestras propias ciudades, pues había personas como Osvaldo Payá y un grupo de jóvenes en El Cerro, que es uno de los barrios de La Habana, con los que inmediatamente nos identificamos, no solo por su mensaje, por la interesa de sus vidas, modelo de vida que habían adoptado siempre desde el inicio de la llegada al poder de la dictadura. Y creo que fue muy revelador para nosotros, no solo el mensaje, el liberador que proclamaban, sino el mensaje y la convicción, la esperanza que para una nueva Cuba estaban proponiendo con un discurso totalmente fuera de odio, fuera de rencor, a pesar de que siempre habían sido personas muy enfrentadas a la dictadura desde el primer momento, pero sí tenían mucha decisión y mucho valor y mucha determinación en trabajar y en luchar por las libertades y los cambios para Cuba y para todos los cubanos. Estos fueron, sobre todo Osvaldo Payá, fue mi inspiración en los años 80, finales de los años 80 y pues ha seguido siendo mi líder, mi amigo y mi hermano todos estos años.